Bien que tal amigos de Youtube, bienvenido a tus pelis y te estaré presentando la evolución de Spiderman Desde el año 1974 hasta el año 2021 Para hablar de su evolución tenemos que ver los diferentes trajes que ha utilizado Spidey en distintas películas Tenemos a tres principales, Nicolás Hammond, Tobey Maguire, Tom Holland Spiderman ha pasado por muchos y diferentes trajes Vamos a comenzar con el traje del año 2021, la cual hemos podido apreciar en el trailer número 1 En el primer trailer podemos observar dos tipos de trajes, el traje creado por Stark y el traje negro Vamos a comenzar a hablar de este traje porque en realidad no sabemos que es Este traje absolutamente no tiene nada que ver con Venom No es ningún simbionte pegado al cuerpo de Peter Parker, en este caso de Tom Holland En los últimos meses ha corrido el rumor que aunque el traje no tiene nada que ver con Venom Si es un objeto con vida, al estilo de la capa del Doctor Extraño Un objeto mágico viviente El rumor asegura que el traje proviene de la colección de objetos mágicos de Strange Lo que no tiene ningún sentido Está claro que tanto las líneas doradas como los anillos dorados de las muñecas tienen un origen mágico Pero como si fueran runas Al estilo que el Doctor Extraño Bizarro utiliza con los guardianes del multiverso en la serie de Marvel Studios What If para protegerles Si es cierto que si te fijas bien en el trailer Spiderman lleva un artilugio en la muñeca derecha Que ese sí, quizás sea un dispositivo mágico de Strange Lo que entra dentro de la especulación es lo que hace ese traje ¿Son las ruedas una especie de dolerian mágico que le permita a Peter alterar tiempo y espacio? ¿Son aros de energía que pueden lanzar a modo de arma? El trailer abre una duda razonable ¿Debe proteger a Spiderman a todos los villanos que vienen del multiverso? Me refiero a si debe tener cuidado de no matarlos Porque como dice el Doctor Octopus Todos ellos mueren en sus respectivas realidades ¿O esa magia es un arma más poderosa para que todos ellos se puedan enfrentar a algo peor todavía? Porque Electro en el trailer no parece que vaya a atacar a Spidey por la espalda Sino que lo está acompañando Bueno, saldremos de dudas el 17 de diciembre Vamos a los inicios Spidey Super Stories En el año 1974 De verdad el traje para ese entonces era una locura Era muy chulo Pero bueno, para ahora esto Mira la cara de Spiderman Parece una papa Esta versión televisa de Spiderman apareció en un programa producido por la PBS Es notable el limitado presupuesto para este traje Míralo, míralo Pero es una versión apegada a las primeras versiones de Steve Deacon Será el mejor diseño Pero no se le puede dejar de reconocer el corazón que se dejó en el intento Bueno, es que para ese tiempo las personas al ver a este Spidey Pues, salón The Amazing Spiderman 1977 Ya luce un mejor traje De verdad, está muy bonito En la versión cinematográfica que derivó una serie de televisión protagonizada por Nicholas Hammond Uno de los primeros actores de Spidey El traje de Spidey tiene unos brazaletes que hacían la función de telaraña Sumado a un cinturón de utilidades Spiderman Spiderman 1978 Y de verdad aquí, bueno, no sé qué le pasó a sus ojos Pero lo usan un poquito más chino ¿Y qué es esta cosa? Bueno, ahorita lo voy a explicar Japón también tuvo su versión muy particular de Spiderman Con orígenes alejados del que todos conocemos Su traje tenía una pulsera Como la podemos estar viendo ahí Era como un brazalete En la cual podía desplegar el Spider Protector Además de que lanzaba telarañas y cuerdas especiales O sea, de ahí, de aquí salía su traje Tenemos Spiderman en el año 2002 Que aquí es donde actúa Tobey Maguire En la primera gran producción de Hollywood Dedicada a nuestro amistoso vecino El primer traje que presentó Tobey Maguire Era una sudadera roja con el dibujo de una araña En lo que fue el inicio del camino de Spidey Como podemos ver ahí, se le ve la cara a Tobey Maguire Y pues ese fue su primer traje Donde decidió comenzar su gran camino Bueno, este traje es cuando recién obtuvo sus poderes Así que decidió hacerse un traje Y pues así le quedó No, no está tan mal Pero en realidad luego En la misma película lo podemos ver Con ya un traje mejorado Y de verdad está mucho mejor Por fin tuvimos un traje más acercado A la versión de los cómics Con el único detalle que la versión de Spidey De Tobey Maguire Lanzaba telarañas orgánicas No como la de Spiderman Que tenía un bracelete Luego tenemos Spiderman 2 En el año 2004 La cual nos presentaron un traje más colorido Un poquito increíble Una serie de cambios tuvo este traje A comparación de la cinta que le presidió Lo que destacaba era el logo en el pecho El cual se presentó de mayor tamaño O sea, la arañita se agrandó un poquito Además de que los colores eran más vivos y saturados Los ojos un poco más reducidos Y el relleno para resaltar los músculos Se hizo en piezas para intensificar la presión de movimiento Spiderman 3 Este traje es del año 2007 Un cambio visual fue el que predominó en esta versión Si bien la telaraña sigue siendo orgánica Spidey ya es capaz de disparar balas de telaraña Aquí en la misma película tenemos El traje negro La versión negra del traje es una de las más criticadas En la historia de Spiderman En la pantalla grande Cuando en el cómic El traje simbionte aparecía a voluntad de Peter En la cinta se mostró como un traje más En versión negra del atuendo habitual The Amazing Spiderman 2012 Y aquí tenemos a Andrew Garfield El reinicio de la franquicia El primer traje con el que Spidey inició su carrera en contra del crimen Es solo con una capucha con máscara La cual le añidió los cristales de unos lentes oscuros para ocultar su identidad Como hemos visto Tommy Maguire también hizo su propio traje al comienzo Y en este caso el de Andrew Garfield es este En la misma película el traje mejorado sería este de acá Que de verdad es o sea mejorado Es más increíble El traje que usó Andrew Garfield se inspiró en Ultimate Spiderman Con la diferencia de que los lanzatelarañas dejaron de ser mecánicos Para dar paso a una tecnología de limitado presupuesto Mientras que la máscara usó los mismos cristales oscuros del primer diseño de Peter The Amazing Spiderman 2 2014 Grandes cambios sufrió este modelo a comparación del anterior Lo más evidente fue que los ojos ahora fueron blancos y más grandes Asemejando al Spiderman dibujado por John Romita y Todd McFarlane Los lanzatelarañas también fueron rediseñados Al igual que se le dio mal movimiento a Spidey Spider-Man Homecoming En el año 2017 De verdad no ha pasado mucho Bueno, 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 si cuatro años Pero es como que se lo hubiera visto ayer Econológicamente el primer traje de Spidey dentro del universo cinematográfico de Marvel Consistió en una máscara con gules Una sudadera roja y pantalones azules Un diseño muy austero Pero que le permitía a Peter ayudar a la gente Tobey Maguire tuvo su traje de comienzo Andrew Garfield también Y Tom Holland también tiene su traje Y el traje mejorado sería este de acá Que de verdad Este sí, bueno Tiene buenos colores También un toque de negrito Y bueno, maravilloso Con la intervención de Tony Stark Se logró uno de los mejores trajes En toda la historia No solo porque se acercó al diseño De Steve Ticko de los años 70 Las innovaciones tecnológicas Y la inteligencia artificial Le dieron una frescura A este modelo Que por primera vez Podía mover los ojos de la máscara Algo que nunca antes se había visto Aquí también tenemos otro traje Que vamos a poder ver En Spider-Man No Way Home La cual es de la película Spider-Man Homecoming Del año 2017 también Hacia el final de la cinta Tony Stark Le presenta a Peter Un diseño más avanzado del traje El cual se asemeja Al Iron Spider Que se vio en el arco De Civil War Con detalles apegados Al traje de Ultimate Avengers Infinity War En la cinta del 2018 Pudimos ver a detalle No solo el diseño De este traje Intirado en Iron Spider Y Superior Spider-Man Este cuento No solo refrescó La imagen de Spidey También le dio nuevas armas Para enfrentar a Thanos Y sus aliados Spider-Man Far From Home 2019 Este es el mono negro Tío pero wow En el regreso de Spidey Soul War Se vieron dos diseños De traje El primero fue uno negro De asalto Manufacturado por la gente De Chill Para operar en complejo sigilio Para apoyar a Kenting Beck Mejor conocido como Mysterio En la misma película Podemos ver también Otro trajecito Que de verdad cambió un poquito Para esta película Pues se regresó a los orígenes Con el traje tradicional Pero un tono más oscuro En comparación Bueno un pequeño ahí detalle El color negrino Bueno amigos Esto ha sido todo Ahí también les voy a dejar Una página Donde van a poder conocer La evolución de Spiderman Por más de 50 años Ahí encuentran literalmente Toda la evolución Bueno hasta el año 2017 Porque bueno Esta página no se ha actualizado De verdad Y te detallan mucho Espero que les haya gustado Este vídeo Y si es así No olviden suscribirse A tus pelis Porque voy a estar trayendo Más contenido como este Hasta la próxima